Arréglate Juana Rosa que llega una invitación Mañana trilla la yegua en la casa de la Asunción Te ponis la bata nueva en cada trenza una flor Tenis que andar buena moza por si pica el moscardón Tenis veinticinco, rosita y rosa Pa' y pa' sol, perona, debiste pensar Va y viene en polva, te ponis carmín Y ahora pa' leer a contenta y feliz Va y viene en polva, te ponis carmín Y ahora pa' leer a contenta y feliz Apúrate Juana Rosa que muy ligero anda el tren Pero si vamos palera no queda ahí en el andén Que a mí también me hace falta un yerno para querer Vamos palera y un nieto, me darís pa' mi vejez Tenis veinticinco, rosita y rosa Pa' y pa' sol, perona, debiste pensar Va y viene en polva, te ponis carmín Y ahora pa' leer a contenta y feliz Y ahora pa' leer a contenta y feliz Veinticinco, rosita y feliz Veinticinco, rosita y feliz Veinticinco, rosita y feliz